Última hora Última hora Última hora ¿Qué tal amigos? Feliz domingo. Les saluda el periodista Alex Espinal desde El Reportero Honduras, transmitiendo esta vez en nuestro canal en YouTube, El Reportero TV HN. Y seguimos actualizando la trayectoria de lo que fue hasta ayer la tormenta tropical Iota. Esta madrugada amaneció ya como huracán categoría 1, amenazando directamente a Honduras y Nicaragua. El último boletín del Centro Nacional de Huracanes, ubicado en Miami, da a conocer varias alertas. Igualmente advierte sobre la depresión tropical Teta, localizada sobre el extremo noreste del Atlántico, y sobre lo que ahora es huracán Iota, localizado sobre el sureste o suroeste del Mar Caribe. Según Senado de Copeco, aquí en Honduras, la tormenta tropical Iota se fortalece y se ha convertido en huracán Iota categoría 1. Se encuentra localizada a unos 705 kilómetros al este sureste del Cabo de Gracias a Dios. Tiene vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora en su interior y se desplaza lentamente hacia el oeste. La tormenta tropical Iota se convirtió en huracán durante la madrugada de este domingo, representando una nueva amenaza para Nicaragua y Honduras que recientemente fueron afectados por el ciclón Eta, informó el Centro Nacional de Huracanes. Iota es la tormenta número 30 nombrada en esta extraordinariamente activa temporada de huracanes en el Mar Caribe, que debe finalizar el próximo 30 de noviembre. Según el Centro Nacional de Huracanes, Iota alcanzó vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y tenía su centro a unos 475 kilómetros al este de la isla de Providencia en Colombia. Providencia y partes de Nicaragua y Honduras están bajo advertencia de huracanes, indicaron los meteorólogos. Iota amenazó con causar más estragos en una región donde la gente todavía está lidiando con la secuela de la depresión tropical Eta, que golpeó a Nicaragua hace poco más de una semana como huracán de categoría 4 y dejó al menos 120 muertos debido a inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que las lluvias torrenciales provocaron en partes de Centroamérica y México. Según los medios internacionales, Eta fue la tormenta número 28 de la temporada de huracanes de este año, con lo que se igualó en récord al 2005. Teta, la 29, se estaba debilitando en el extremo este del Océano Atlántico y se espera que llegue a un mínimo el domingo por la mañana según los meteorólogos. Vamos a irnos con el pronóstico del tiempo para Honduras en las próximas horas. Esto es lo que corresponde a hoy domingo 15 de noviembre. En Honduras hay cierta o relativa tranquilidad hasta este momento, aunque en algunos sectores del país como en la Mosquitia ya, según informes de ese sector, ya comienza a nublarse. Nos vamos con el pronóstico del tiempo con Carlos Canales desde Senados de Copeco y luego continuamos con la proyección de imágenes del huracán Iota. No se pierda estas imágenes para que usted tenga una proyección clara de cuál es la situación actual de este huracán categoría I, que podría convertirse en un potente huracán categoría III, según lo están advirtiendo ya los expertos. Vamos con el pronóstico del tiempo para Honduras y luego volvemos con las imágenes. Muy buenas, estamos desde Senados para dar a conocer las condiciones del tiempo para este 15 de noviembre. Probabilidad de lluvias y chubascos leves dispersos en varios sectores del país. Estas precipitaciones son producto de la entrada de humedad, tanto del Pacífico como del litoral Caribe. Se mantiene el desplazamiento del ciclón tropical Iota hacia las costas orientales de Honduras y Nicaragua. En cuanto a las temperaturas, temperaturas máximas de 28 grados en la región insular, 29 grados en la zona del litoral Caribe, 30, 31 grados en el Valle de Sula, 28 grados en la región occidental, 28 grados de igual manera en la Mosquitia, 30 grados en la región oriental, 32 grados en la región sur, 28 grados en el centro del país y 27 grados en Tegucigalpa y sus alrededores. Dos, cuatro pies en el eje previsto en el litoral Caribe, especialmente en el Golfo de Honduras, seis a ocho pies en las vecindades de los bancos de pesca al este de la Mosquitia, dos, cuatro pies en el Golfo de Fonseca. Estas eran las condiciones del tiempo, les habló Carlos Canales. Y estamos proyectando las imágenes relacionadas a la situación actual del huracán Iota, que se desplaza por el mar Caribe con rumbo hacia el sector de Bilwi, en la costa norte del hermano país de Nicaragua. Así que a estas alturas del día, todos los hermanos de Nicaragua deben estar tomando todas las previsiones del caso porque es una alerta máxima la que se está viviendo en estos momentos y las autoridades hondureñas igualmente tienen que hacer lo propio para proteger a sus ciudadanos. Esta es una alerta que se está emitiendo desde todos los organismos relacionados con el monitoreo de este fenómeno natural que según el científico hondureño Salvador Moncada es apocalíptico lo que se avecina en torno a este huracán Iota que está amenazando a nuestros países. Igualmente El Salvador estaría registrando el impacto de este huracán porque estaría internándose en el departamento del Paraíso, atravesando también el departamento de Choluteca y alcanzando con sus bandas el departamento de Francisco Morazán y estaría saliendo allá por el Golfo de Fonseca y cubriendo gran parte del territorio salvadoreño, esto de acuerdo a la proyección actual. Recuerden que la dirección podría variar en las próximas horas dependiendo las condiciones climáticas que se encuentran en estas latitudes. Y este domingo las autoridades de la Municipalidad Capitalina, encabezadas por el alcalde Nazritito Azura aquí en Teucigalpa y Comayabuela y el Distrito Central continúan con los preparativos para hacerle frente a los posibles efectos que tendrá en el Distrito Central el fenómeno tropical Iota con la ejecución de distintos trabajos de prevención y mitigación en varios puntos de la ciudad. El personal de la comuna realiza operativos de limpieza de tragantes en la zona de los mercados de Comayabuela con el objetivo de evitar inundaciones por la acumulación de basura en ese sector capitalino. Asimismo, labora en la protección de taludes, la evaluación de daños y el seguimiento de actividades de protección civil en la capital. Hasta este momento es la situación actual de este huracán Iota que se desplaza por el Mar Caribe y a estas alturas, como les decíamos, ya las autoridades tanto centrales del gobierno central como las municipales deben estar ya alertando a su población que lo que se avecina no es un juego. Lo que se avecina es serio y ya deben estar tomando las previsiones necesarias para hacerle frente al impacto de lo que podría ser un huracán categoría I o categoría III. Esto dependiendo de la variación de la trayectoria y las condiciones actuales, bien podría también debilitarse a tormenta tropical nuevamente o a depresión tropical. Sin embargo, los pronósticos no son nada halagadores para esta región de Centroamérica. Estaremos pendientes, como siempre, aquí en el Reportero TV HN de nuestro canal en YouTube y nuestra plataforma digital del Reportero Honduras. Igualmente, el diario digital elreportero.hn está emitiendo información constantemente sobre esta actividad atmosférica que ha sido muy activa durante el presente año. Soy Alex Espinal desde el Reportero Honduras, aquí en Tegucigalpa, pendiente de más información. Siempre esté alerta. Hasta pronto. Establezرا. Me da cuenta. Empezamos. Empezamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.